La española Sassir, la italiana Impregilo y la belga Jan Denul, que juntas conforman el consorcio Grupo Unidos por el Canal, solicitaron medidas cautelares a la Corte de Arbitraje de Miami contra la presión que ha interpuesto la autoridad del Canal de Panamá al reclamar 300 millones de dólares en anticipos por la obra terminada. La batalla que inició desde los atrasos en las obras de construcción, ahora tiene una nueva etapa en una disputa legal del cobro de anticipos de 800 millones de dólares. De los cuales unos 300 no estarían justificados, según la autoridad reguladora de la vía interoceánica panameña, que toma como base lo expuesto en el contrato. La tensión entre las partes se ha trasladado a los máximos órganos de jurisdicción internacionales. La autoridad acudió a la Alta Corte de Londres para reclamar los 300 millones. Por su parte, Grupo Unidos por el Canal ha pedido a la Corte de Arbitraje de Miami que adopte medidas cautelares contra la ofensiva de la ACP. Gracias.